Hola amigos, en esta ocasión te presento el top 8 de estadios de fútbol más grandes de Centroamérica. Tibas, Costa Rica En el puesto 8 tenemos el estadio Ricardo Zapriza Aima, que lleva el nombre de uno de los fundadores del equipo Zapriza. Tenía un aforo para 23,112 aficionados, pero por acomodos de butacas, más la reestructuración de algunas zonas, pasó a tener una capacidad aproximada de 21,350 espectadores. Ciudad de Panamá En el puesto 7 está el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, es usado para distintas disciplinas deportivas y principalmente para el fútbol. El nombre original del estadio fue Estadio Revolución, pero en 1993 cambió su nombre en honor al jugador de fútbol panameño que falleció en Albacete. Ciudad de Guatemala En el puesto 6 está el único estadio de Guatemala lista, el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Su aforo oficial era de 50,000 espectadores, pero al colocarse butacas en todos sus sectores, la capacidad se redujo a 26,116. Se utiliza principalmente para partidos de fútbol. Tegucigalpa, Honduras En el puesto 5 está el Estadio Nacional de Tegucigalpa o Estadio Nacional José de la Paz Heredera Ucles. Es uno de los escenarios deportivos más importantes de Honduras. Su capacidad es de 34,000 aficionados. Cuenta con una estructura circular la cual se divide en 4 localidades. San Salvador El Salvador En el puesto 4 está el Estadio Jorge Mágico González, antes llamado Estadio Flor Blanca. En el se desarrollan encuentros de fútbol. El nombre del estadio lleva el nombre del futbolista más emblemático de El Salvador, Mágico González. Su capacidad es de 35,000 espectadores. San José, Costa Rica En el puesto 3 está el Estadio Nacional de Costa Rica, el más reciente de esta lista inaugurado en el 2011. Es un recinto para usos deportivos, siendo el principal para la práctica de fútbol donde juega la selección nacional del país. Es el estadio de fútbol más moderno y con mayor tecnología de Centroamérica y del Caribe. Con capacidad para 35,100 espectadores. San Pedro Sula, Honduras En el puesto 2 tenemos el Estadio Olímpico Metropolitano. Fue inaugurado el 5 de diciembre de 1997 por motivo de los sextos Juegos Centroamericanos. Estas modernas instalaciones tienen una capacidad para albergar a 37,325 personas. Es el estadio olímpico más grande de Centroamérica. San Salvador, El Salvador Y el estadio de fútbol más grande de Centroamérica es el Estadio Cuscatlán, que puede albergar 53,400 espectadores. Fue inaugurado en 1976. El estadio ha sufrido constantemente remodelaciones, la última en el 2020. No solo es el estadio más grande de Centroamérica, sino también del Caribe. En este estadio juega la selección nacional de El Salvador como local. Deja tus comentarios abajo y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!